Para nosotros es claro, la revolución La revolución bolivariana o el proceso bolivariano en Venezuela es un punto de inflexión en América Latina. Hay una figura, que eso no se puede negar, que es Hugo Chávez, que pone a América Latina en el centro del debate político mundial. Esa es como una perspectiva que nosotros tenemos, que en Colombia la academia, los intelectuales, incluso izquierda, no lo creen, no lo ven así, porque hay un encerramiento, hay una negación de lo que implica Venezuela. Incluso hay un desprecio frente a la revolución bolivariana en términos intelectuales en Colombia. Hay un desprecio, un menosprecio frente a la revolución bolivariana y frente a lo que ha sido Chávez. Porque Chávez no es de ojos azules, no es blanquito, no es un mantuano, como dirían ustedes acá. Y para esa oligarquía, como lo decía el propio Chávez, rancia de blanquitos, que se han apoderado del capital cultural, es impensable que alguien que venga de abajo haya logrado la proyección que ha logrado él. Bueno, para nosotros es importante eso, es decir, una primera impresión frente a qué significa la revolución bolivariana es que marca un punto de quiebre y pone a América Latina en el debate mundial y hoy somos la referencia incluso de los europeos. Para dos cosas, para bien y para mal, para dos cosas. Por un lado, para atacarnos ideológicamente con toda la basura posmoderna. Y en eso, pues, esa es mi posición. La posmodernidad y todo el discurso posmoderno y los autores posmodernos son todo un arsenal ideológico que busca desmovilizar, atacar la necesidad de la organización política, crear sofismas discursivos que ya no hablan ni entienden ni asumen la lucha de clases, no entienden la contradicción que se está dando en el capitalismo que está en crisis, en una crisis cada vez mucho más profunda, y que en ese sentido se nos ha borbandeado. Pero por otro lado, también buscando respuestas. Va a ser un comentario tanto romántico. Europa está exhausta. Los Estados Unidos están perdidos en su pragmatismo, su individualismo, su consumismo. No dan respuestas ya intelectualmente a los problemas del mundo y de cierta manera América se está convirtiendo en esa forma, América Latina, en esa posible fuente de respuesta. Y eso surge cuando aparece la posibilidad de un proyecto que dice la historia no se ha acabado, que era lo que planteaba Fukuyama y los posmodernos. De hecho, hablar de posmodernidad no tiene sentido. La historia no se ha acabado, el Estado-Nación no se ha acabado, la lucha de clases está más viva, aparece allí expresada, y simplemente es posible construir un mundo distinto a este que tenemos. Entonces, una primera impresión es esa. La revolución bolivariana marca un punto de inflexión. Chávez es una figura importante de la cual habrá que estudiarla. Realmente creo que tenemos una incomprensión. Una impresión que tengo es que los venezolanos todavía no comprenden realmente la profundidad del pensamiento de Chávez en ese sentido. Habrá que mirarlo. Y bueno, desaparece allí como una cosa que es fundamental. Y una segunda cosa es que para nosotros, ya lo hemos expresado en conversaciones por fuera de cámaras, es nuestra posición, por lo menos del grupo que ha venido acá, que hace parte como del debate en la universidad, es que es una cosa muy clara. No hay revolución bolivariana si en Colombia no hay transformación, no hay una reorientación política, y en Colombia no habrá revolución si en Venezuela no hay cambios. Esto es una... Somos dos hermanos y a meses que compartimos órganos vitales, ¿cierto? Entonces creo que eso hace parte también de la necesidad de que se creamos esos puentes más allá de la simple solidaridad. Creo que tenemos que empezar a cambiar cosas. Esto no se trata de solidaridad, no se trata de hermandad, se trata de que hay que empezar a construir un único proyecto para los dos países. Una primera impresión, porque sería muy atrevido tratar de hacer conclusiones, ¿no? Efectivamente hay una crisis que se da cuando el gran líder, que digamos que aglutinaba una cantidad de fuerzas que hacen parte del chavismo, desaparece físicamente. Parte de lo que hemos conversado es que ese gran líder no tuvo tiempo de dejar unas estructuras organizadas sólidas, con cuadros claros, que hayan pasado por un proceso de depuración también, además, y que sobre todo haya, digamos, tenido el tiempo suficiente de organizar pueblo, ¿no? Que es como lo que uno advierte. Toca mirarlo en este sentido. La ausencia del líder genera un gran vacío, Chávez deja un gran vacío, pero que más allá de ser una dificultad, también es la posibilidad que el pueblo asuma el proyecto, se apropie del proyecto, un trabajo que ustedes vienen haciendo desde las comunas, que nos parece importante. No teníamos idea de ese trabajo, lo habíamos escuchado en Colombia a través de los libros, de la prensa, pero tenemos la posibilidad de verlo. Y es allí donde el proyecto tal vez empieza a tomar carne realmente, ¿no? Y es de ese trabajo y la apropiación de los pueblos de lo que ha sido el proyecto. La crisis, pero como en algún momento lo expresó Fidel Castro por allí, una revolución que no se revise las entrañas no es una revolución, que no entre en crisis no es una revolución. Creo que hace parte de la revolución, es necesaria, permite depurar cosas, decantar cosas y, pues, en últimas, ahí es donde está el asunto. Entonces, la revolución resuelve sus crisis con pueblo, con gente organizada, con gente clara que empiece a asumir la dirección de la revolución en Venezuela. Trato de mirarlo no como un colombiano que viene aquí de turismo a mirar Venezuela y dice, ah, sí, chévere la vaina en Venezuela, sino de entender que para nosotros es vital, es vital, para Colombia es vital que la revolución en Venezuela no pierda el rumbo, ¿cierto? Y empiecen también a generar lazos orgánicos con los proyectos en Colombia, respetando los distintos trabajos políticos en Colombia, que hay en Colombia también una larga tradición de lucha, de sacrificio, pero tenemos que empezar a hablar en otros términos, es cómo organizamos cosas realmente en conjunto. Para responder los mismos términos sin caer en la metateoría, esto es un asunto de trabajo, del trabajo, para Marx es claro, el trabajo es la categoría, la cosa fundamental, es lo que nos define como seres humanos, pero es el trabajo más allá de una simple categoría económica, es decir, es entender que el trabajo es lo que crea no solamente la riqueza objetiva, económica, sino también la cultura, ¿cierto? La respuesta no es fácil porque obliga la transformación del trabajo de la gente, de las personas, ¿sí? Es transformar la forma en que vemos el trabajo y es transformar la propia apropiación, perdónenme, la redundancia del trabajo, la cacofonía, ¿sí? Es transformar cómo hemos construido el trabajo. Nuestras sociedades latinoamericanas, porque el asunto del rentismo en Venezuela tiene una expresión análoga en Colombia y es la política del subsidio, ¿sí? Profundamente pobres, económicamente, alienadas culturalmente, tenemos una reproducción de eso que llamaríamos el enajenamiento, el extrañamiento del trabajo en donde no nos reconocemos en lo que hacemos, no reconocemos el trabajo como una actividad que crea, que transforma, ¿sí? Y en la medida en que eso no suceda, pues simplemente vemos fenómenos de parasitismo social, el papá Estado que todo no lo da, el papá Estado que es el que tiene que garantizarnos absolutamente todo sin que nos cueste un esfuerzo, sin que realmente invirtamos trabajo. Proceso no va a ser fácil, ni en Venezuela, ni en Colombia, ni en Ecuador, ni en Perú, ni en Bolivia, porque es que es un fenómeno que realmente no es exclusivo de ustedes. El capitalismo, ese capitalismo distorsionado que en América Latina se ha desarrollado, dependiente, colonial, ha generado eso. Es la visión del sujeto que depende del Estado para que el Estado le dé todo, ¿cierto? Que no se apropie de los espacios, que no se apropie de la ciudad, de la calle, de la vereda, de la naturaleza, sino que lo ve algo ajeno a él, de lo cual obtiene algo para poder vivir o satisfacer necesidades, pero porque el Estado es el que arranca eso y se da una perspectiva allí frente a ese asunto del trabajo. Entonces hay que trabajar en el sentido de transformar la postura que tenemos frente al trabajo. La única forma de hacerlo es trabajando. Y eso parte de cómo la gente se empieza a reorganizar en las fábricas, en el campo, en las comunas. Yo no voy a esperar que pase la empresa de aseo y me limpie el parque. Con mi propio esfuerzo, con el vecino, con la vecina, me apropio del parque, me adueño del parque. El parque es de todos. ¿Cómo le exijo al Estado que cumpla parte de su compromiso? Pero yo también pongo. Digamos que la organización ayuda a suplir y a generar procesos de cambio en términos de la cultura frente al trabajo, de la perspectiva frente al trabajo. Todas esas formas de dependencia y parasitismo que se han generado en nuestras sociedades. Eso es importante, la organización. Que en últimas hay que mirar la forma en que el capitalismo ha generado cosas frente al trabajo y tratar de aprender incluso de allí. Porque creo que hay elementos que se pueden aprender que uno asume, no las empresas solidarias del otro día, sino cómo la organización dentro de la empresa, de la producción, genera elementos culturales que, digamos, apropiados socialmente, como debe ser, permite transformar la cultura rentista. Se le echa la culpa al pueblo, bueno, empezando por esa ruptura, al pueblo colombiano, se desconoce las necesidades del pueblo colombiano, partiendo de esa ruptura que no debería existir, del otro lado de la frontera. Es decir, estamos hablando de Colombia que es uno de los países donde hay mayor concentración de riqueza, en América Latina, en Colombia, la tierra está súper concentrada en Colombia, la pobreza en Colombia, incluso en índices oficiales, está rondando el 65%. El desempleo en Colombia, que aunque el DANE, que es un departamento muy mentiroso para dar estadísticas, dice que se ha reducido, no es lo que uno ve en la calle, no es lo que realmente sucede, lo que ha crecido es la informalidad del empleo, en Colombia, la precarización del trabajo, aquí dicen, no, es que a ustedes al cambio en Venezuela les sale muy bien, sí, pero váyase allá y mire el costo de vida en Colombia, ¿no? Es decir, en el caso mío, yo tengo dos deudas de educación y se me va el 95% del salario en eso, la otra mitad me va pagando a riendas y servicios, y eso yo vivo arañando el dinero por todo lado, porque profesor universitario no quiere decir que viva bien, además tengo contrato de 11 meses que nos tocó que hacer un paro durísimo de dos meses largos a despensas de que nos echaran para poder lograr por lo menos un contrato más decente de 11 meses, es decir, la cosa no es fácil, entonces creo que, o pienso mejor, no se creo eso es acto de fe, piensa uno, son discursos que desconocen dos cosas, las necesidades de los pueblos, la pobreza en ambos lados, pobreza que surge en un sistema que se alimenta de esa pobreza, ¿sí? Y en donde, por lo tanto, lo que hay que advertir es, o hacer la pregunta, ¿y por qué los colombianos vienen aquí a contrabandear? Esa es una pregunta, ¿no? Que había que mirar contrabandear en el lenguaje común, pues es porque allá también hay una condición de miseria, producto de las relaciones sociales en que vivimos, y que por lo tanto, no es por excusar a los colombianos, pero sí es advertir que la pobreza es el factor que genera todo este tipo de fenómenos, de distorsiones, la corrupción, pobreza que no se trata de mitigar, yo aquí me voy a deslindar de muchos discursos, incluso entre la izquierda, posmoderna, porque yo lo pongo en ese sentido, esto no se trata de redistribuir, de redistribuir la riqueza, ni de mitigar la pobreza, yo no creo en ese asunto, de que vamos a cumplir los objetivos del milenio, para reducir la pobreza, que acabar es el sistema, es la única forma en donde la pobreza desaparece, es acabar con este sistema, con este orden económico-social que es el capitalismo, es la única forma en que uno puede advertir que estas cosas cambien, implica por lo tanto, superar, y me parece que aquí es donde las organizaciones revolucionarias tienen que empezar a afinar el discurso, superar la frontera, no es Colombia, ni es Venezuela, ni es Ecuador, pensando en la base del proyecto de Bolívar, es los hermanos que están allá, los ciudadanos que están allá, los que están en Ecuador, los que estamos acá en Venezuela, en la posición de ustedes, y cómo realmente empezamos a transformar esta cosa que está aquí, y cómo le hacemos frente al monstruo del norte, que es el que constantemente nos bombandea, y nos presiona, yo creo que el asunto habría que mirarlo también en términos de empezar, no solamente a cambiar el discurso, porque no es un asunto de discurso, de palabras, sino también de hechos, es cómo empezamos a trabajar, entonces pienso que allí es donde está la condición, la situación en donde hay que empezar a transformar cosas, y eso hay que atacarlo, no es echar la culpa a los colombianos, sino a donde está realmente el problema, y es en el sistema que genera todo esto, ustedes miran, si los empresarios venezolanos se quejan del bachaqueo, los colombianos están felices, sobre todo los comerciantes, los intermediarios, que pueden comprar mercaderías aquí, y ya usted ve mercancías venezolanas en almacenes en Colombia, incluso en ciudades del centro del país, del área andina colombiana, baratas, porque lo que empera en Colombia es el capital comercial, la industria en Colombia está desapareciendo, entonces ellos realmente no están tan molestos, pero el pueblo sí es el que siente, sí es el que siente eso, la generación de empleo, etc. Entonces creo que ahí es donde hay que empezar a afinar el debate y hacer, hay que trabajar.